La clave La clave La clave Talking about rhythm, you call it clave, I call it rhythm. That's what I give up. All around with the drum or the bass or the guitar. I feel it hella fall like a stall, like a shoreline, hella bright, coming out at night. And it's like my mama's collard greens, like the chicken, like the roast beef. But I won't have it in my teeth because I need to have a bright smile so I can dance for a while with my girl. Come in now. Come in now. Yeah. Howdy. I got the rhythm. I got the rhythm. I got the rhythm. I got the rhythm. Yeah, uh, yeah, uh, yeah, c'mon It's the rhythm I think and it's school Bro I'm speaking like an africaner I'm speaking like an orderly getter I'm speaking for all the people Can't you understand like a church table All around the town I know you feel me Oh La rumba se puso buena como no, se puso buena Pero que venga rumbero, que la rumba ya empezó La rumba se puso buena como no, se puso buena Mira que están sonando los cueros, la rumba y el guaguaco La rumba se puso buena como no, se puso buena Y fue buscando mi sangre, que la rumba yo encontré Toda la belleza linda de mi cubaco, mire Se puso buena como no, se puso buena como no, camina Se puso buena como no, se puso buena como no Se puso buena como no, se puso buena como no Porque la rumba se puso buena como no, se puso uy La rumba se puso buena como no, se puso buena como no Sin asрачud Gracias.